Donde el mar reluce y sopla fuerte el viento Sobra una vieja terraza mirando así a Sorrento Un hombre abraza a su amada ahogado por el llanto Prego si aclara la voz y da comienzo al canto Te voy a ir a salir Ma tanto, tanto bene sai En la cadena ormai Que scioglie el sangue a tinta bene sai Luego comienza a recordar Tu vienes a la piedra Vivió en sus ojos en la vida Que el amor se recae a él Penso en la muerte como el dulce Destino de un poeta Te voy a ir a salir Ma tanto, tanto bene sai En la cadena ormai Que scioglie el sangue a tinta bene sai La fuerza de la lírica Como un gran drama falso Un buen disfraz y una careta Te engañan sin embargo Pero dos ojos que te miran De cerca son tan ciertos Hace que vuelvan los recuerdos Pero dos ojos que te quiero